Bueno, vamos a hacer un tutorial de cómo montar una cabina de papel para un helicóptero de radiocontrol. Aquí tenemos lo que es impreso en una impresora de inyección de tinta, en papel semi-mate. Vamos a necesitar tijera, por supuesto, para cortar, papel de carrocero, papel higiénico, una servilleta y este material es lo que se usa para los escayolistas, para tapar las juntas. Es una especie de venda, pero muy rígida, que tiene algo de pegamento y cola blanca. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la... Bueno, vamos a empezar a cortar. Aquí hay que ser muy fino. Vamos a dejar bordecitos blancos, es decir, y meterse por dentro. Vamos a dejar bordecitos blancos, es decir, y meterse por dentro. No tiene que seros. Pues... Vale, vale, vale. Bueno, vamos a dejar que me agregue. Ahora... Vale. Vale. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos todo cortado, un lateral, el otro lateral y el bajo. Ahora vamos a cortar trocitos de cinta de carrocero. Y lo vamos poniendo por la mesa. Como veis tengo aquí una hilera puesta. Bueno, pues ahora vamos a empezar a pegar. Ajustamos bien el interior. ¡Gracias! Como va abierto, lo que hace es torsionar la canopy y le voy dando la forma que nosotros queremos. En la punta, esta es la zona más crítica de la canopy. Aquí vamos a dejar que sobresalga un poquito. ¿Ven? Aquí luego haremos un... Con el mismo esto... Lo dejaremos, ¿lo veis? ¿No? Como ha quedado. Por dentro, y ahora lo mismo por aquí. Por dentro, y ahora lo mismo por aquí. Bueno, ya tenemos la zona blanca. Ya tenemos la zona blanca. Bien, ya tenemos la zona blanca. Bien, ya tenemos la zona blanca. Bien. Y llevado a su posición. Los papelitos hay que procurar que sean más cortos. ¿No? Que en el otro fuselaje. ¿Veis? Tires más cortas, porque lleva más curva. Ajustamos bien. En esa posición final, que será así. Aquí se ha mal movido, pues lo vamos a despegar y lo ajustamos. Y llevado a su posición. Bueno, vamos a... Ahora vamos a poner... El tapajetas y el escayolista. Pero solo en esta zona. Ahí. Que sobresalga. No importa que sea avanzada por aquí. Que solo cortaremos uno. Vamos a ver un par de capas. En la puntita esta, vamos a hacer esto. ¿Vale? Que luego es más complicado ponerlo. Eso. Aquí lo vamos a dejar puesto. Un par de capas. Solo tengo la parte delantera, que es donde necesito más refuerzo. Un par de capas. Un par de capas. Un par de capas. Lo vamos a dejar aquí. Y por aquí abajo. Sobresalga, que luego se corta. ¿No? En estas zonas que luego vamos a pegar los costados, ahí lo dejamos libre. Esa habrá que pegarlo luego con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Un par de capas. Un par de capas. No, muy bien. Un par de capas. Seguimos en el fondo. Y el otro es para que se despoche. Un par de capas. Y el otro es para que se despoche. Parte. Un par de capas. Esta zona completa, y aquí dejamos reservadas las zonas donde se pegarán las otras laterales. Cortamos el vértice. En la tela. Empezamos por la parte de arriba. Primero vamos a pegar los celos. Más estrechos. Más estrechas. Vamos a ver otro ya se está armando voy a poner bien los vertícitos en su posición para que no quede nada de otro esto es lo más complicado esto con el tiempo pues se va mejorando yo como esto los uso de batalla estos canopis pues tampoco es que me complique la vida aquí creo que puedes trabajar lo que quieras lo puedes galonizar yo no creo que es algo malo pero cuando me aburro me cojo, me hago no creo que es por donde mejor se ve como va la cosa más o menos esto hay que pegarlo ya veis, a esto hay que pegarlo bueno, esto porque se nos ha quedado aquí pegado aquí sobra uno ahora voy a seguir pegando papelito no tengo que currar lo que podáis eso es lo que people así que todo esto que me lo que te acabe que tenés que quío que hay que apoyar con un fino lo que me ha meto y el segundo un segundo sobró loco loco ya ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una bolita de papel. Esto es cola de carpintero. Vamos a meter el papelillo bien tringoso y ahora lo vamos a meter en la puntita. Y ahora vamos a dar por todo cola. Esto, cuanto más le demos, más rígidos quedan. Primero le doy a la parte de dentro. Así, todo. El interior. ¿Veis cómo queda ahí el papelito? Al fondo eso le da la puntita, la deja dura, dura, dura. ¡Gracias! 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 se aprieta un poquito por la parte de abajo veis cómo queda y ahora hasta mañana sí hasta mañana se supone que hemos esperado al día siguiente y está más o menos seco aquí ya ha quedado bastante rígido, ya se ve mañana todavía quedará más rígido entonces os voy a enseñar más o menos cómo se quitan los celos empiezo por aquí, veo que esta es la zona que estará seguramente más seca con un poquito de paciencia, despacito al ser de carrocero no levanta lo que es la impresión ¿veis cómo sale? traca ahora la del otro lado con mucho cuidadito porque con la humedad se puede llevar la capa de pintura o sea, no la capa, sino la capa de papel que lleva la pintura con la humedad de debajo ¿no? veis cómo sale enterito aquí le he puesto un porque queda más bonito que este este hecho por aquí esto está súper rígido si queremos más rígido pues le damos una capita más de blanco pero yo creo que es suficiente a mí me es suficiente a ver si esto está seco sí, vamos a quitar esto vamos a quitar con calento despacito para no el bate esto ya va teniendo el aspecto definitivo ¿veis cómo va saliendo? ¿veis cómo va saliendo? bueno hemos esperado un día que ya está duro le vamos a quitar el papel esto ha quedado duro ya lo ves que queda duro con un pablón le voy a pasar y que quito si sean que quito después me me mi ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora vamos a ver cómo queda. Mejor que quede un poquito tenso. Le marcamos... ¿No? Creo que aquí es algo así. Bueno. Ya tenemos marcadito. Bueno. Ya tenemos marcadito. Y ahora... Vamos a ver cómo queda esto. Ya ves que queda bastante rígido. Ahí tenemos un logo extreme. Y si quieres... Más... Te apetece... Acabar mejor... Pues se puede... Pintar con el negro... Esto. En los bordecillos es que han quedado. ¿No? No obstante, yo simplemente meto... En la juntita... Negro... Ya ves como queda mejor... Pero bueno... Yo no se me dé la pena... porque esto es para lo que es, para consagrar un poquito la original, y ya está, esto vale para entrenar, y es suficiente, pero bueno, eso va cada cual, es como va quedando cuando lo pintas, se disimula, bueno, pues acabo, espero que os haya gustado, os sirvo de algo.